María María, si tú supieras que larga es la noche Cuando hay luna llena y corazón vacío María, si tú supieras que larga es la noche Si tú supieras que largo es el día Temiendo el momento que abrirá mi herida Ámame a fuego lento No me pidas más de lo que puedo dar Ya lo sé Soy mal amante Sigue tu camino Y márchate Mañana Al ver que peinas tu primera cana Dirás que aún hay tiempo para más amor Espera Cualquier mañana será primavera Y yo te haré mía Pero hasta ese día Ámame A fuego lento No me pidas más De lo que puedo dar Ya lo sé Ya lo sé Soy mal amante Sigue tu camino Sigue tu camino Y márchate Ámame Ámame A fuego lento A fuego lento No me pidas más De lo que puedo dar Ya lo sé Soy mal amante Soy mal amante Soy mal amante Sigue tu camino Sigue tu camino Y márchate Ámame 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 A fuego lento No me pidas más De lo que puedo dar Gracias.